A nosotros nos preocupa porque pusimos el hecho de tener por ahí el tema de la pandemia y tener la posibilidad de prepararnos para poder estar lo mejor preparado para enfrentar esta situación que es grave y crítica en lo que respecta a lo sanitario. Por ahí uno cree que despreocupamos a nuestros pacientes cardiovasculares porque las guardias son específicamente para las emergencias y los pacientes que venían haciéndose controles han dejado de asistir por una cuestión de fuerza mayor que es la sanitaria. Así que nos preocupa a nivel mundial, no es algo preocupante porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y entonces somos conscientes de esto y no queremos tener problemas en un mediano plazo, digamos, que no aumenten las causas de muertes cardiovasculares. Que cuidándonos del coronavirus nos olvidemos de cuidarnos del corazón, doctor, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Pasa que la situación es la siguiente, que los pacientes cardiópatas, los pacientes mayores de 65 años, los diabéticos tipo 1, son los pacientes que son más vulnerables y tienen un riesgo mayor así que agarran el coronavirus y tengan una enfermedad y lo comprometan de forma más grave. Entonces son los pacientes que realmente el aislamiento social es muy beneficioso para ellos, pero en contrapartida también no podemos olvidarnos que se tienen que cuidar y bueno, por esto estamos ahí charlando, por la posibilidad de transmitir algún mensaje para ver cómo lo cuidamos. ¿Y cuál es el consejo, doctor? ¿Qué hace? Esa gente que encima la primera recomendación suya y de todos los médicos básicamente es caminar, hacer ejercicio, porque eso viene bien, y ahora eso no se puede hacer, todavía no, por lo menos no está autorizado. Y sí, mirá, por ahí para aclarar un poco, no es fácil porque es una situación que cambió paradigmas tanto para los pacientes, que tienen que ser más solidarios en quedarse en casa, en ser más cooperativos, para nosotros en lo que respecta a las intervenciones sanitarias, digamos, es algo que no estamos preparados y no estamos de a poquito, que todos, como te dije, tuvimos la suerte de que en Europa y en Asia sea el primer impacto y que nosotros nos dé la posibilidad de prepararnos, hace que por ahí podemos estar pensando en esto. En Italia, España no le dio la posibilidad de tener esta conversación y hoy están pagando las consecuencias de los pacientes cardiovasculares de tener eventos. En lo que respecta a cuidados, podemos decir que aquellos pacientes que no tuvieron un evento cardiovascular, aquellos pacientes menores de 70 años, que deben seguir controlándose la presión arterial, en lo posible, en hacer una dieta lo más saludable posible por el hecho de que uno gasta menos calorías, el hecho de estar aislado en la casa, como debemos estarlo. Mucha menos carne, doctor, mucha menos carne. Menos carne roja, más frutas, verduras, evitar los panificados, es decir, evitar engordar, evitar el aumento del índice de masa corporal. Y la sal, el azúcar, en lo posible tratar de, no es fácil lo que estoy diciendo, seguro, pero hacer actividad física en su casa. Lo ideal era hacer 30 minutos de actividad aeróbica, de lo que se pueda, caminar en el patio, subir la escalera, en todo lo que uno pueda pensarlo, en qué tipo de actividad física puede hacer en su casa, debemos hacerla. Y el otro grupo de pacientes son aquellos pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, que están tomando medicación para la presión arterial, que están tomando medicación para su diabetes. Es que por ahora, por ahí, seguramente no se puede hacer los controles periódicos que se tienen que hacer, pero sí respetar la medicación y, bueno, estamos siempre, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, estamos abiertos para cualquier consulta en lo que respecta a urgencias. Y también ya, de menor a mayor, nos vamos preparando para algunas situaciones no urgentes, digamos, que podamos asistir a nuestros pacientes cardiópatas. O sea, la ideal es a la telemedicina, que va a ser algo que vamos a tener que incursionar también con nuestros pacientes, como lo estamos haciendo hoy con esta entrevista. Claro, o sea, videollamada con el médico, dice el doctor. Exacto, 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 sí, sí. Para poder tener una consulta y tener el paciente tal contenido. Fundamentalmente el paciente cardiópata. Y después también no dejar de alertarse. Sí, hoy lo que vemos, nosotros tenemos una, nos bajó nuestra actividad en lo que respecta a urgencias, porque hay un temor a los pacientes a llegarse a los centros asistenciales por la posibilidad de contagio. Entonces minimiza a veces los síntomas. Nosotros aún los sistemas de salud no están colapsados, podemos atender las urgencias, pero en Europa se colapsó enseguida a los sistemas de salud y por lo más que tenga un paciente consulte por un infarto, muchas veces se demoraba en tratarlo y fueron un motivo de que aumentara la causa cardiovascular. O sea, acá todavía el paciente que necesita, que tiene una dolencia, un dolor en el pecho, por ejemplo, doctor, debe asistir a la consulta de guardia porque no se puede esperar demasiado con esas cosas. Así es. Mirá, para que ustedes tengan una idea, como ya dije antes, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. En el 2015, 17 millones de personas por año mueren. Eso fue la estadística de la Organización Mundial de la Salud. Esto significa un 31% de mortalidad. La idea es que cuando hablamos los 29 de septiembre para alertar sobre el Día Mundial del Corazón es esto, para decir que se sigan cuidando. Entonces, hoy no lo estamos haciendo. Y sí, en lo que respecta a alertar en los síntomas es fundamental. Cualquier paciente que empiece con una molestia en el pecho, dolores de tipo opresivo y radiado a los brazos o al cuello, debe consultar porque usted puede estar cursando un infarto agudo de miocardio y la atención de urgente es el tratamiento. Otro paciente que tenga problemas en lo que respecta a pérdida de fuerza de un miembro, del brazo, de la pierna, alteración en la articulación de las palabras, en la visión, puede estar cursando un accidente cerebrovascular. Digamos, estamos preparados para atender las urgencias. Nuestro sistema de salud no está en condiciones de tratarlo. Entonces, estos síntomas deben alertar a nuestros pacientes. Así que es fundamental que consulten los pacientes que están bien en su domicilio, tratar de cuidarse en lo que respecta a lo que hablamos antes. Y bueno, seguramente vamos a ir instrumentando a medida que... Porque esto nos agarró de sorpresa, entonces lo primero que hicimos es ver cómo nos enfrentamos para tratar. Los médicos son afectados entre un 20% de los infectados por coronavirus, son personal de la salud. Entonces, este tiempo nos ayudó no solamente a preparar el sistema, sino también a los médicos a educarnos, a disciplinarnos con una nueva forma de intervención sanitaria en estos pacientes, porque si nos contagiamos queda diezmado el sistema de salud, porque hay que hacer una cuarentena de 14 o 20 días, y que eso significa que el recurso humano puede ser insuficiente para la atención en el pico de la enfermedad. Entonces, en Chaco, no sé si vieron la noticia ayer, la mitad de los infectados son personal de la salud. Es algo preocupante que, bueno, que en Chaco por ahí fue los primeros brotes y por ahí tal vez lo agarró con la guardia baja y, bueno, es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de capacitarnos, conocer cada vez un poco más este virus que es altamente contagioso, que es un virus que tiene una tasa de mortalidad diez veces mayor a la gripe común. Entonces, tenemos que evitar en lo posible contraer la enfermedad y las medidas oportunas que se tomó a nivel gubernamental, de aislamiento social, son muy beneficiosas y tenemos que saber que, bueno, que es algo que no nos gusta, pero que tiene un beneficio muy importante para la salud de la población. Doctor, los mayores, los adultos mayores son los más expuestos a tener complicaciones con el coronavirus. También son siempre los más expuestos a otro tipo de enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardíacas. Y esta situación de encierro, que si bien es muy beneficiosa en el sentido de no tener contacto con posibles personas contagiadas, infectadas y contagiarse en esa situación, también genera situaciones de mayor estrés, el no contacto con los familiares, con los nietos, con los hijos, y esas situaciones, los disgustos y demás, también pueden colaborar con agudizar los problemas cardíacos, Doc. Sí, sí, totalmente. El estrés es una causa, es un factor de riesgo, un factor de riesgo que el aislamiento social en esta situación genera estrés, la situación de incertidumbre genera estrés, la situación económica también, porque justo nos agarró una situación bastante difícil y que, bueno, que se profundiza con esta situación sanitaria. Entonces, sí, la forma de poder controlar esta situación de angustia, buscando todas las alternativas dentro de las posibles, de no ver tanto informativo, solamente lo justo y necesario para ocuparnos y cuidarnos y no preocuparnos y que nos genere enfermedad. Le iba a preguntar justamente eso, no exponer tanto al adulto mayor a la cifra de tantos muertos hoy, tantos muertos ayer, tantos infectados del día, digamos, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Sí, la cuestión de que sepamos para que nos ocupemos y que sepamos y no minimicemos la situación, porque hoy nosotros tenemos la posibilidad de estar en una provincia que no tenemos casos clínicos y como tienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, entonces por ahí la gente no ve eso en nuestro entorno, entonces por ahí no minimizar, pero sí ocuparnos en lo que respecta a saber que el aislamiento es muy importante, que tiene sus contras, como dijimos, que es el estrés, entonces por ahí el grupo familiar si tiene sus padres que están aislados, comunicarse, tratar de tener una relación más próxima con respecto a antes, en lo que respecta a comunicación telefónica o videollamada, la posibilidad de hacer yoga, leer un libro, si le gusta leer un libro, películas, buscar toda la forma de distracción que sea posible, fundamentalmente a esta población vulnerable para que pueda sobrellevar esta... y bueno, y después seguramente nosotros los cardiólogos nos tenemos que encargar de comunicar cómo mejorar para no cuidarnos del corazón y bueno, así seguramente los terapeutas, los nutricionistas, todos van a tener que poner su rol para ver cómo hacer para ayudar a sobrellevar el aislamiento social. Doctor, le mando un abrazo, muy amable, como siempre por entendernos. Muchas gracias, esto es lo que estamos haciendo, también es una forma de contribuir, lo que ustedes hacen es una forma de contribuir a esta situación y ayudar a los pacientes cardiovasculares que se informen y seguramente hay que seguir haciéndolos. Muchas gracias.